Dame una estraviata y me corto la vena de acá. Vamos a escuchar, a ver. Uy, tiré el chivo, ¿no? Hola, Vicky. Hola, bro. ¿Sabés que me quedé pensando y no te pude preguntar hoy? Sí. ¿Recuerdas que el otro día vos me dijiste que te ibas a comprometer? ¿Con Ezequiel? Sí, claro. Sí, me acuerdo. ¿Y era en serio? Por supuesto. O sea, ¿vos te querés comprometer con Ezequiel? Sí. No sé si querrá todavía, pero yo sí. ¿Estás segura? 100% segura. A ver, mírame... A la cámara. Y decime, realmente, si te querés comprometer con Ezequiel. Me quiero comprometer con Ezequiel, sí. ¿A ver, me creés? Sí, sí, me quiero comprometer con él. ¿Y serías capaz de comprometerte acá? Obvio. Sí, ya le habíamos hablado con Mariana en un vivo y sí, obvio. Me comprometería acá adentro. O sea, una fiesta de compromiso. Sí. Eso es lo que vos me digas. Vos sos el de la casa. ¿Y tu mamá te daría permiso? Sí, creo que sí. ¿Estás segura? No sé. No sé. Cinco meses no la veo. No, no, no. Si estás segura vos. Yo estoy segura, sí, obviamente. Estoy segura. Con fiesta y todo. Sí. ¿Y cómo te gustaría la fiesta? Con algunos familiares. No sé. Con familiares de Ezequiel, con mis familiares. Con los chicos. Pero pensás que es una fiesta en la casa del gran hermano. Entonces, está con los familiares. Es decir, a la suegra por ahora no la queremos conocer. Yo sí la quiero conocer a mi suegra. Sí, sí la quiero conocer a Sandrita. Bueno. Déjamelo, déjamelo pensar. Voy a ver si puedo hacer los arreglos. Bueno. Y bueno, y te aviso. Bueno, dale. Dale, buenísimo. O sea, yo ya tengo claro que vos estás dispuesta. Ahora hay que preguntarle a Ezequiel. No, pero eso me encargo yo. Ah, bueno, dale. Vos encargate. Bueno. Niña, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Di. Te quiero. Eso. La música. Claudia, habla la mamá de Vicky. Buenas tardes. Hola. Claudia, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Me escuchás bien? No, me parece. No. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Bajá la tele, decíles. Bajá la tele. Escucha con un poco de delay, pero bien. Bajá el volumen de la tele. Ah, ¿qué pasa? Bajá el volumen de la tele. Hola, Pelufo. Hola, Susana. ¿Ya está? Sí, ya está. Ahora sí. Poné el calefón en piloto. Ahí está. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, sí. Impecable. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Estás viendo el programa? Sí, estoy muy contenta. ¿Sí? Sí, sí, sí. No se nota. Prepáren los botes. No, Claudia, a ver, te vi charlándome, si quieres, esto fuera de broma. Las veces que viniste han charlado. Sí. ¿Cómo? Y han seguido las charlas por Facebook, por teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Nosotros aquí andamos trabajando en el instituto, pero bueno, con los teléfonos, el rojo vivo, los mensajitos de texto, el Facebook, Twitter, me están volviendo loca. ¿Estás en un centro de cómputo? Pero sí, por favor. Facebook, Twitter, la paloma mensajera que me llega, veo Hugo por la ventana que me hacen señales. ¿Qué habla? ¿Un 11-1-1-1-1-2-1. Contame qué es lo que está pasando. Sí, te voy a contar. Este chico que estás viendo en cámara, este, ¿lo reconoces? Sí, sí, sí. Este chico se quiere comprometer. Con esa chica. Y bueno. Se quiere comprometer, sí, con esta chica que estás viendo acá. Está en el infierno. Sí, con Victoria. Victoria, exacto. A uno se llama Ezequiel, ¿lo conocés? Sí, 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 lo reconozco. Y la otra se llama Victoria, de Mar del Plata. Se quieren comprometer y nada, nos gusta saber la opinión de los padres. Nosotros estamos muy atentos a lo que suceden con las familias. ¿Cuál es tu opinión, Sandra? Tiempo del aire, ya. Mi opinión es que está todo más que bien. Es la decisión de ellos, lo que quieran hacer, que hagan lo que quieren, lo que consideran, a conciencia, son adultos. Al menos mi hijo ya tiene 23 años. Y bueno, tendrá el apoyo de la familia como lo tuvo siempre. Bien. Está bien, o sea que vos das tu bendición. Sí, si es lo que él quiere, perfecto. Perfecto. Bancamos la decisión del lene. Me gusta eso, me gusta. Hay que apoyar la decisión de los hijos. Sandra, no te molesto más, te dejo. Así seguís con el Facebook, la paloma mensajera que hubo. Ah, Sebastián De Caro, te lo presento. No, no, no. Saludarla a Sandra, en realidad era una pregunta para vos, Mariano. Pero bueno, aprovecho para saludarte y felicitarte. Bueno, gracias. Especial no que se agranda la familia, Sandra, así que un saludo. No, todavía no, todavía que no se agrande, que disfruten los chicos que son jóvenes. Un beso, Sandra, gracias. Un besito. Estamos full, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, panoma mensajera, todo, interégrafo. Mariano, se está hablando por estas horas, en algunos lugares, se estaría hablando, ¿qué hay de la despedida de soltero de Ezequiel en la casa al lado? No, no, no. No, no, no. Eso es, pará, pará. No, 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 pará. Con algunas personas que están fuera de la casa. ¿Es eso real? ¿Es eso real? ¿Es una verdad? ¿Va a haber un pool dance? ¿Va a haber visitas? ¿Va a haber amigos de Ezequiel? ¿Va a haber un festejo en la casa al lado de la espía de soltero? No se puede, no hay cámaras. No hay cámaras. No hay cámaras. ¿Quién lo realiza? Esto es un tren de la alegría. ¿Llegan todos en un tren de la alegría? Va a haber. ¿Va a haber? Lo que ya es la casa de Ezequiel. Dolores, Dolores. Lo único que les pido, en este compromiso, que Vicky no haga todo, que sea repartida. No, que no. No, digo, el cáter y la torta. Muy bien. Mariano, Mariano. Sí, Mariela, que quería la palabra Mariela. Sí, que quiero pinchar un poquito de eso, no me banco, no me banco. No, tengo que decir, porque no nos vamos a los hipócritas. Pero vos querés romper la magia, vos querés dar vuelta a la galería y que se caigan los conejos, no es así. No, 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 no. Es porque está soltera ella. No, no estoy soltera, querido, aparte de información. No, no querés entrar en ese tío. Tiene una fea malaria de la tarjeta azul. Ey, para tampoco la confió. No, de candidato, de candidato. Volvemos al programa. Volvá. Ezequiel, yo quería saber primero, ¿cuándo te diste cuenta? Que estás enamorado de Vicky, porque dentro de la casa la cortaste varias veces, la engañaste con Daniela. ¿Será que sos chico? Ay, qué ganas de romper el amor. No, 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 está bien. ¿Sos chico? Es que ahora sale el flaco que está re enamorado, se quiere comprometer, está todavía en los respetos. A lo mejor él ahora se dio cuenta de lo valioso que es Victoria, la ve triunfando. Están todos chichos, la madre están chichos. La suegra la acepta. Pero usted se está colgando de la fama de ella. ¡Ah! Muy bien. Yo te hago una pregunta sola. Yo sé que vos sos medio no asentona, que así como uno te ve con ese porte, igual vos el 6 de de los sacas los zapatos, ponés el agua y el pastito. ¿Vos creés que si se está colgando de la fama, Victoria, en este momento decís, no, María, la verdad, tenés razón, ¿eh? No, la quiero una mierda, me estoy colgando de la fama. ¿Cómo lo haces? No, pero está aprovechando. Le estoy preguntando, yo no estoy dando por, no estoy asentando, por eso está él acá presente, le estoy preguntando. No, no, ya, tenés muy a flor de pie las respuestas de tus colegas. No tengo, se están colgando de mí, no tienen vergüenza, quieren cámara, es una movida de prensa y me ofrecieron, pero no agarré. No, no estoy hablando de eso, no, nada que ver. Pero aparte, él tiró todos los títulos de la paparazzi en un último mes. Hay mucha gente que piensa como yo y yo tengo que decirlo. Él la besó el día 3, él se enamoró de...